Bienvenido al resumen de noticias de Mundo Cristiano, soy Luis Fernando Moreno Jaén. Tras las elecciones generales realizadas recientemente en Chile, solo dos de los 25 candidatos evangélicos que postularon al Congreso fueron electos, Eduardo Durán en Santiago y Francesca Muñoz en Concepción, en un escenario donde el próximo año los conservadores serán minoría en ambas cámaras. Los chilenos decidirán en una segunda ronda quién será el próximo presidente del país, entre el expresidente Sebastián Piñera y el abanderado de la coalición de centro-izquierda Alejandro Guillier. Una nueva ley en Texas que busca prohibir un método comúnmente utilizado para interrupción del embarazo fue bloqueada por un juez federal. Es el rechazo más reciente en una serie de derrotas judiciales ante los intentos de la legislatura del Estado de hacer que un aborto sea más difícil de conseguir en el segundo estado más poblado de Estados Unidos. Mundo Cristiano es una producción de CBN News.